Existen lugares donde se fabrican sueños, donde consigues lo que necesitas, donde tus deseos se pueden alcanzar. Esos lugares son las pequeñas y medianas empresas distribuidas en cada rincón del país. El motor que impulsa el progreso social y económico. Reconocer su valor es premiar todo el trabajo y la determinación que hay detrás. Porque dentro de cada pequeña y mediana empresa hay personas con grandes valores. Reconocemos el valor de la innovación como herramienta clave para liderar el cambio. Reconocemos el valor de la capacidad para crecer y ser más competitivos. Reconocemos el valor de la apuesta por el talento humano como mejor inversión de futuro. Reconocemos el valor de la pasión, creatividad y la perseverancia para hacer realidad nuevas ideas. Reconocemos el valor de la ilusión por mejorar la sociedad con igualdad de oportunidades. Reconocemos el valor del uso de la tecnología como motor de cambio para afrontar nuevos retos. Reconocemos el valor por contribuir a un mundo más sostenible. Reconocemos tu valor y tus valores. Premios a la pequeña y mediana empresa. Valores que transforman y mueven nuestro mundo. Continuamos pues con la quinta categoría. Pyme, eficiencia energética y sostenibilidad. Mi nombre es Juan de Dios Hernández, soy el CEO de Prosur. Prosur es una compañía que estamos ubicados en Murcia, en San Ginés y nos dedicamos a la producción, diseño y fabricación de ingredientes naturales para alimentación. Hola, mi nombre es Carolina Vallecillo, soy coordinadora de desarrollo de negocio en Grupo R. Queralto, una empresa que tiene su sede en Sevilla. El origen de esta empresa familiar de cuarta generación se remonta a 1898, cuando abrimos una pequeña tienda de productos médicos para proveer a hospitales y farmacias. El ganador es Productos Sur. Recoge el premio Don Juan de Dios Hernández Cánovas, CEO de Productos Sur. Enhorabuena, Don Juan de Dios. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!